¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Espresso y tendré un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde están todos los anillos flotantes en Alameda Flígida. Así que vamos con el video. Bueno, para sacar estos anillos, todos los anillos van a estar en la copa de los árboles. Ahí está, como ven ya están cargando. Y lo que vamos a hacer es irnos uno por uno desde arriba. Entonces les recomiendo la ruta que estoy haciendo para que lo puedan hacer más sencillo. Aquí tenemos el primero, recolectamos un poquito de material para poder sacar más rápido esto. Nos vamos al segundo, que es aquí. Nos subimos a esta partecita. Utilizamos materiales. Con esto tendremos el segundo. Vamos a recolectar un poco más de materiales. Aunque vamos a tener que seguir nuestra ruta. Luego acá vamos a encontrar el tercero, acá arriba. Así que vamos a sacarlo todos en una misma partida. Vamos hacia arriba, lo más alto que se pueda. Aquí está el tercero. Muy bien. Y bueno, los dos que nos faltaban, uno lo tenemos aquí. Ahí está. Ahí está el cuarto anillo. Y nada, nos falta uno. Vamos a encontrar acá arriba. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Aquí está el cuarto anillo. Digo, el quinto anillo. Este es el último anillo. Para las que se les complicó un poquito, les voy a dejar una imagen de donde se encuentran todos. Para que lo puedan hacer bastante fácil. Todos se encuentran en las orillas. Entonces, en el mapa es uno. Aquí es el uno. Luego, acá es el dos. En este árbol. El tres está aquí. El cuarto se encuentra en este. Más o menos, no es entre este y este. Y el quinto se encuentra en este. De todas maneras, les pienso dejar una imagen en pantalla para que lo puedan ver. Más sencillo. En caso que les haya gustado, ya saben que pueden dejar su manita arriba. Suscribirse al canal. Compartirlo con tus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.